Se acabó, se acabó Yo le pedí a mi negrita, la manta colorada Que a Cincelejo me invitan, que vaya a torear Yo le pedí a mi negrita, la manta colorada Que a Cincelejo me invitan, que vaya a torear Si me voy pa' Montería, con mi manta colorada Si me voy a Cerete, con mi manta colorada Si voy a Cienaga de Oro, con mi manta colorada Si me vengo pa' San Pueblo, con mi manta colorada ¡Mira cómo goza Armanditos Junior, de Cautasia! Ahí viene, la costadera ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! Yo le pedí a mi negrita la manta colorada Que a ti se lejos me invitan que vaya a torear Yo le pedí a mi negrita la manta colorada Que a ti se lejos me invitan que vaya a torear Si me vengo pa' Chinú, con mi manta colorada Si voy a Planeta Rica, con mi manta colorada Si me vengo pa' Sagún, con mi manta colorada Si me voy a Buenavista, con mi manta colorada Sagún, la tienda de la mujer bonita Sagún, la tienda de la mujer bonita